¡Oh! I love you, mini me. I love you, mini me. Papo, mini me. ¡Venga! ¡Ay, moranda! La tierra se secó, moranda. ¡Ay, moranda! La tierra se secó, moranda. La tierra se secó, moranda. Ay, moranda, la lluvia no llegó, moranda Hice más de mil promesas, recé tanta oración Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó Ay, moranda, voy llorando, voy recordando Es el lugar Ay, moranda, la lluvia no llegó, moranda Ay, moranda, la lluvia no llegó, moranda Eso es vieje, vieje Ay, moranda, la tierra se recogó, moranda Voli, 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 moranda La lluvia no llegó, moranda La tierra de Borinka en donde he nacido yo Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Voy recordando Ese lugar Borandízame, borandízame Ay, Boranda Ay, Boranda En los caseros de Puerto Rico la gente quiere venganza Ay, Boranda Oye, dicen que acá no es tremera, le crece mucho la panza Ay, Boranda A mí me gusta mi mamita, mi negrita, porque tiene mucha fragancia Ay, Boranda Allá por el barrio obrero, yo no sé qué es lo que pasa Ay, Boranda Si ya está viendo las bombas, se pide que, y todo sigue con tardanza Ay, Boranda ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Murata con esa mudanza Ay, Boranda A los poricos de verdad, nada, nada los separa Ay, Boranda Abora, borandízate, te está aquí lleno de gantsia Ay, Boranda No, 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 no No me pongas la trampa Ay, Boranda Con esa negra siempre pierdo Con esa negra no hay ganancia Ay, Boranda Con papo quique y la sombra bonceña Hay categoría y distancia Ay, Boranda La sonora, la sonora Con la mayor elegancia Ay, Boranda Vamos allá 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 Buenas noches Un placer estar aquí con ustedes Gracias por estar aquí Voy a empezar con una cosita Yo le puse a esto Para que ustedes participen conmigo Y con la sonora A ver si es verdad que me pueden repetir una cosita que yo voy a hacer Yo la hago primero y ustedes me contestan Inicia así ¡Avorilla! 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 De Andy Montagnel Del gran combo de Puerto Rico De Ismael Miranda Chamaco Ramírez Cheo Feliciano Del dueño del Toneo Ustedes no saben una cosa Todos los muchachos Que han participado aquí esta noche Los cantantes invitados Se fueron a prender el número Que les tocaba cantar En casa de Tito Rojas Por eso es que salieron bien Entonces Bueno, estábamos muy contentos con su participación Y ahora le vamos a hacer una cosita Que dijo yo ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? Papo Luca Papo Luca ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? Papo Luca Papo Luca ¿Y quién les está tocando? La Ponceña Ok ¿Y quién les está tocando? La Ponceña ¿Y quién le estaba inspirando? Y va a seguir otra vez El claro extremero Y le pedimos con una cosita que dice así ¿Vale? ¿Cómo me llamo yo? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo me llamo yo? ¡Ah! Malala La Ponceña La, 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 la. ¡Viene! ¡Viene! Eso es un pueblo que tiene noción musical Voy a terminar, gracias por escucharme Nos vemos en Barrio Obrero después Ay, se me pengó el pollo I love you, minibit ¡Venga! Ay, voranta Ay, voranta Ella no aguanta presión, aunque es un poquito gansá Ay, voranta Pariboranda Con esas ganas de ángel y es una diabla Pariboranda Lo que te pasa por el gorro, si a ti te gusta la salsa Pariboranda Tu barrio vero, para las casas esta noche si hay mudanza Pariboranda En los caseros de Puerto Rico, ahí está mi gente brava Pariboranda También un saludo para la gente de la parriada Pariboranda 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 Suelta mi negra ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Que yo te digo que la guerra de las casas Con barrio vero se terminó ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Hay gente a quien le gusta montar judeo pero después no aguanta presión ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Sonora La poseña señores